buen día amigos cómo están bueno acá sábado 4 de junio del 2022 vamos a empezar a prepararlo al coco para lo que nos queda de la 40 si Dios quiere ahora el 15 de junio nos vamos para Santa María y de ahí a completar la 40 de la parte norte le vamos a mostrar un poquito todos los preparativos del auto todo lo que hay que hacer y vamos a empezar por algo muy importante que es lavarlo porque está hecho una mugre pobre coco acompáñennos a lo que va a ser esta nueva aventura para finalizar nuestro primer viaje y a ver con qué nos encontramos en la parte norte de la 40 bueno llegamos acá a lo de Dino donde vamos a estar lavando al coco obviamente que con los productos de huevo a 7 se ve que nos atiende Dino sábado tempranito estará dormido estará despierto vamos a ver ahí está Dino que cari pela buen día Dino buenos días que no te vengas acá porque si son tucumano va a hablar como tucumano porque acá en youtube todo sale como tiene que ser acá estamos con el coco y con valentina también no sabe qué hacer soy un total desconocido que vamos a hacer con este auto Dino lo que más le que mugre que tiene la verdad que está bastante usadito nunca lo hemos lavado entero desde que hemos vuelto del viaje largo si le hemos hecho una limpieza pero tampoco tan azul así que bueno vamos a ver cómo queda esto vamos a sacar todo lo que es alfombra acá Dino ya está sacando las cosas del baúl que está hecho en quilombas hace un par de años sí y bueno vamos a aprovechar capaz que sacamos los paragolpes también para sacar un poco los bichos qué opinamos Dino los que más de jefe bueno ya vamos a sacar la caja de herramientas sacamos los paragolpes y nos vamos a poner pituco al coco porque el dueño se baña no sé no sé si el dueño no me parece que no se bañe muy seguido bueno porque al coco lo llamaron para un casamiento así que bueno hay que ponerlo lindo hay que ponerlo pintón y también también no bueno no sé el dueño me parece que no y bueno ya que estamos también vale la preparación para lo que va a ser el viaje siempre me gusta salir a la ruta con el auto limpio a veces no se puede pero bueno vamos a mantenerlo lo más que se pueda para qué por lo menos las primeras fotos salga bonito así que bueno manos a la obra manos a la sobra a la sobra a la sobra a la sobra Bueno, ¿qué producto estás usando acá Dino? Limpia motores De la gente de Uova 7 Estamos por hacer el testing nuevamente Ahora que está un poquito más sucio El motor Seguramente va a quedar impecable Bien sucio amigo, ¿no? Bien sucio, como tiene que ser Siempre sucio Nunca hay sucio Vas a salir en YouTube Mientras tu papá le saca todos los bichos al auto Vos vas a salir en YouTube ¿Querés salir en YouTube, mía? No No, no querés salir Saquemos los bichos, ¿querés? Así que gracias No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y afuera hicimos el lavado de carrocería y una brillantado 3 en 1. Acá con Dino, Valentino y Mía también. Y Ceci que anda por ahí aprovechando que están los dos chicos acá. Bueno, nos vamos despidiendo y esto es la preparación para el próximo viaje que se viene ahora, que nos vamos a completar la 40. Lástima que se va a ensuciar un poquito, pero bueno, no importa. Mientras vaya limpio de entrada, no pasa nada. Así que bueno, muchas gracias Dino. Buen viaje, buena ruta. Acá dejamos todas las redes de Dino para todos los tucumanos que quieran venir a lavar su auto. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Bueno amigos, seguimos preparándolo al coco. Ahora vamos a cambiar dos cubiertas. Vamos a poner dos cubiertas nuevas porque la verdad que las delanteras están muertas. Así que vamos a elegir las cubiertas nuevas. Acá tenemos unas cuantas, pero vamos a elegir las más viejitas. Vamos a elegir esta porque estas son más nuevas y bueno, hay que usar primero las más antiguas. ¿Quieres tomar acá adelante? Sí. Policio. ¿Qué tal? Por favor, cámbial. Bien, 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 bien. Sí, sí, cuándo de bueno. Bien, bien, bien. no ¿Eso está para dejarlo así como está? ¡Mendí! ¡No! ¡Esta le muere! Bueno, una que safe ¡Ja, ja, ja! ¿Está vibrando, no? ¡Sí! Esta está bien ¡Muere! ¡Muere! Yo lo tenía que ajustar en plena ruta porque me decían ¿Qué es el ruido? ¡Mala mierda! Como bajaba ya estaba la rueda floja Se movía para todos lados Este no tenia dos llaves, ¿no? Le agarró de arriba Cuando lo trató de ajustar Porque no tenía dos llaves Tenía un tubo y una llave Ahí no se va a tocar Ahí está Lo que pasa es que vos tenés que aguantar este Y clavar el otro Por más que vos lo aguantes de arriba No se clava Ah, sí, ya se vaya a comprarme, ¿no? ¿Ah, es peligroso? ¿Qué? Como yo Sí ¡Ja, ja! ¡Kid! ¡Me mamá! ¡Secosto, Ch denser! ¡Vamos! ¡Esto, Bacá! ¡Esto, Bacá! ¡Ok, debajo, 민'sar! ¡Meduita en el mismo mundo! ¡Ok, bro��니 ¡Madame, ¿no? ¡Nostick! ¡Noμέ! ¡Oh, no! ¡Noığımız! ¡Nosequently! ¡Suscríbete! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a los viajes de Coco Aquí está el Coquito, hoy está siendo intervenido mecánicamente Un ajuste en el manchón Y seguimos de viaje ¡Suscríbete! 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 Gracias por acompañarnos, quédense para más viajes de Coco